Las autoridades capturaron a una presunta banda de atracadores que se hacían llamar los camaleones en operativos realizados en Valledupar, La Paz, San Diego y Codazzi. Los capturados serán procesados por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado del concurso homogéneo y sucesivo. Personal de la seccional de investigación criminal ubicados en la ciudad de Valledupar y el Ejército Nacional en coordinación con la Fiscalía General lograron en las últimas horas la desarticulación de una estructura delincuencial dedicada a diferentes delitos relacionados con la convivencia y seguridad ciudadana. Mediante eligencia de allanamiento logramos la captura de 10 integrantes del GDO Los Camaleones. Este grupo de delincuencia organizada se pudo capturar con más de 40 denuncias realizadas por los ciudadanos víctimas de estos bandidos que desarrollan sus actividades delincuenciales en los corregimientos del norte de Valledupar, Codazzi, San Juan del Cesar y otros municipios. Mediante la intervención tendiente a reducir significativamente el delito contra la vida, se adelantaron unas diligencias de registros y allanamientos en coordinación con la Fiscalía, donde se logró la desarticulación de los camaleones por orden judicial por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Los operativos fueron adelantados en el municipio de Valledupar, La Paz, San Diego y Codazzi, donde se lograron las capturas de Jesús Manuel Torregrosa, indiciado por el delito de hurto calificado. Nayeli Tatiana López, de 19 años. Bayron Enrique Pérez, de 19 años, indiciado por el delito de hurto. Charles de Jesús López, de 26 años, indiciado por homicidio. Edwin Alfonso Ramírez, de 24 años, indiciado por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Henry Javier Vides, de 50 años. Brechner José Chinchilla, de 23 años, anotaciones por hurto. Adrián Maestre Dávila, de 23 años, anotación por concierto para delinquir. Sadir Tres Palacios, de 30 años, tres anotaciones por hurto. Sandris Yarit, maestre, de 19 años, y quien presenta en su historial tres anotaciones por el delito de hurto. En las actividades investigativas se logró recepcionar más de 40 denuncias en contra del grupo delincuencial. Se prevé lograr una importante afectación a las actividades delincuenciales enmarcadas en el hurto con arma de fuego en modalidad de atraco en hechos generados por este fenómeno. Los capturados serán dejados a disposición de la Fiscalía 22 local de Valledupar, bajo radicado por el delito concierto para delinquir. Hurto calificado agravado en concurso homogéneo sucesivo. Asimismo, en esta operación articulada que se desarrolló entre la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación, y estas noticias criminales, de acuerdo a las denuncias implantadas por los víctimas, se pudo identificar el modus operandi, el cual era que, mediante mujeres que eran utilizadas para, mediante falsos servicios o carreras alquiladas hacia puntos lejanos de estas cabeceras municipales, poder cometer el hurto a estas motosicletas y dejar amarrados a los conductores y de esta manera poder despojarles sus pertenencias. Asimismo, se logró dentro del proceso de vivir el investigador, poder conectar a estas 10 personas y poder expedir las horas de captura y hacer las judicializaciones en la mañana de hoy. En ese momento, las personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente para definir su situación jurídica en la ciudad. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.